Hola a todos nuestros colegas del país, mi nombre es Richard Pizarro Heredia y mi nombre es Elizabeth Villena Bustamante Ambos somos profesores de la escuela básica G349 en Capilla de Caleu de la comuna de Tiltil Nuestra situación es muy preocupante ya que estamos en paro desde la semana pasada debido a que no nos cancelan nuestras cotizaciones provisionales desde el año 2017 Llevamos más de cuatro años con imposiciones impagas y hoy día estamos sin cobertura de salud producto de esto Les invitamos a participar de la encuesta nacional que está realizando el Colegio de Profesores los días 18, 19 y 20 de mayo Para nosotros es súper importante saber su opinión El próximo año nuestra comuna pasa a los servicios locales de educación pública y a toda la situación que nosotros ya estamos viviendo se suma esta incertidumbre de no saber cómo es el resultado de las experiencias que ustedes han tenido en los servicios locales Necesitamos saber qué opinan todos y todas las docentes de nuestro país Esperamos sus respuestas Por favor, para nosotros es súper importante poder obtener esta evaluación diagnóstica Participen A través del Colegio de Profesores Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.